Al parecer la riña entre Ingrid Coronado y la viuda de Fernando del Solar va en aumento, pues no solo se están peleando por la herencia que supuestamente dejó el conductor a sus hijos, sino que también se habla de una demanda por parte de la conductora hacia Ana Ferro y su esposo, pues fue la misma instructora de yoga quien reveló la verdad sobre este caso. De acuerdo con unas declaraciones que hizo Ana Ferro, Fernando del Solar tuvo momentos muy difíciles luego de la partida de su padre meses atrás. Sin embargo, la instructora de yoga comentó que días después de la muerte de su suegro, el conductor argentino, tuvo que lidiar con una demanda que le interpuso su exesposa Ingrid Coronado. El día después de la muerte de su padre tuvimos un estudio socioeconómico por esa demanda. ¿Qué interpuso su exesposa? Es la primera demanda que me ponen en mi vida. Nunca me habían demandado, relató Ana Ferro. A pesar de que Ana Ferro no profundizó en el tema, dejó en claro que los altos costos de las colegiaturas de uno de sus hijos, que tiene con Ingrid Coronado, fueron parte de la disputa legal, puesto que el conductor no estaba de acuerdo con la cantidad que se debía pagar. Él no tenía cabeza para nada. Aún así, asumió su responsabilidad. Yo le ayudé presentando todos los documentos que nos estaban pidiendo para ese estudio socioeconómico, que no tenía ni pies ni cabeza. Su gran conflicto era tratar de administrar todo. Él no estaba de acuerdo con la escuela de sus hijos, en la que la colegiatura era como las de la universidad, afirmó la instructora. En tanto, Ana Ferro también reveló que una de las mayores preocupaciones de Fernando del Solar era la estabilidad y el patrimonio de sus hijos, por lo que desde tiempo atrás, el conductor adquirió propiedades para cada uno de ellos, mismas que se quedaron a cargo de Ingrid Coronado. Cuando lo conocí, ya había puesto en vida una propiedad a cada uno de sus hijos por si alguna vez faltaba. La mamá de los chicos cobraba las rentas de estas casas para la manutención de los niños. Ahora que he estado ordenando todos sus documentos, he visto el pago de colegiaturas, del seguro de gastos médicos, de doctores, la lista de útiles, los uniformes, todo lo tenía guardado, indicó Ferro. Para nosotros es importante conocer tu opinión. ¿Qué opinas de las palabras de Ana Ferro?